La habíamos anunciado, vamos a hablar junto al canciller del Estado, Digo Pare, que nos acompaña en los estudios. Y de verdad queremos entender cómo nosotros como bolivianos empezamos a tomar este resultado del fallo de la Corte Internacional y también las repercusiones que se han ido generando, no solo acá en Bolivia, sino sobre todo en Chile. Canciller, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Buenas noches. Gabriela, muy buenas noches. Un gusto acompañarla acá en el programa. Y pues un gusto compartir con los televidentes de Avia y A la TV los temas relacionados a nuestra demanda marítima. ¿Cómo entendemos? Y quiero empezar con eso. Hemos escuchado lo que se ha mencionado, Canciller. El presidente ha hecho un resumen, se va a presentar y se ha visto este tema de las contradicciones en el mismo fallo de la Corte Internacional y a partir de ello elevar una carta precisamente sobre ello. Esto ha sido observado por algunos sectores. El Estado, ¿cómo está manejando este tema, Canciller? Un primer elemento que se debe dejar muy en claro es que Bolivia respeta el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la AIA. Algunos medios de comunicación y algunos periodistas intentaron un poco distorsionar alguna declaración que yo realicé durante el día de ayer y pues se decía que nosotros no teníamos por qué cumplir el fallo. En realidad lo que nosotros habíamos planteado de manera muy clara y precisa es que producto como resultado del fallo es que Bolivia no tiene una obligación jurídica que cumplir porque Bolivia fue el país demandante y lo que se estaba pidiendo es que Chile tenga una obligación para negociar con Bolivia. Lamentablemente el resultado no ha sido el que esperábamos. En ese marco nosotros respetamos plenamente la decisión que ha tomado la Corte Internacional de Justicia de la AIA aunque no compartimos el resultado porque nosotros acudimos a una Corte Internacional de Justicia, la Corte más importante creada por la humanidad, para que pueda hacer justicia. Lamentablemente no hemos encontrado aquella justicia que nosotros esperábamos. En ese marco es que en los próximos días se enviará una nota a la misma Corte, a la Presidencia de la Corte para hacer conocer nuestras observaciones y nuestra sorpresa justamente porque no hemos encontrado justicia en la Corte que ha sido creada para este fin. Canciller, precisamente eso se trataba de entender de acuerdo a lo que usted señalaba y quiero puntualizarlo. El Estado boliviano respeta el fallo de la Corte Internacional, pero eso no significa, y ahí estaba lo que usted mencionaba, que se vaya a cumplir o no se vaya a cumplir. ¿Qué hace el Estado de aquí para adelante? Aparte de esto que nos mencionaba, la Carta. También se van a tomar diferentes estrategias. Bolivia desde hace 139 años ha venido desarrollando diferentes estrategias para poder avanzar en el tema marítimo. En el año 1920 se presentó una demanda en la Liga de las Naciones. En el año 1979 se presentó una resolución en la Organización de los Estados Americanos. Y también se presentó hace cinco años la demanda marítima, creyendo que este era un paso importante que podíamos dar hacia adelante. Hemos dado un paso, un paso que no ha tenido el resultado esperado, y ahora nos toca evaluar los otros caminos. Hay otras vías, hay otros mecanismos que tenemos que trabajar y los estamos evaluando. Y parte de ello también es ya aquello que el mismo presidente lo ha instruido, es hacer un estudio profundo en lo que, por ejemplo, lo que han sido los efectos en la economía del país. Es decir, desde 1879 a la fecha, cuánto ha afectado el enclaustramiento marítimo, el enclaustramiento a Bolivia, en su desarrollo, cuánto ha afectado en la economía boliviana. Creo que este es un dato muy importante, es una información que no solamente es útil para los bolivianos, sino es una información que nos permite, además, nos permite socializar con otros países de los efectos a causa del enclaustramiento marítimo y de la invasión por parte de Chile en 1879. Buscar alternativas, también se decía eso. De hecho, hoy hemos escuchado algunas declaraciones, inversiones, Puerto Busch, Hilo, el tránsito oceánico. Sin duda que el tren bioceánico será una gran oportunidad para el país, una oportunidad en que el Atlántico y el Pacífico se van a unir. También el fortalecimiento de Hilo es parte de esta estrategia. Y también la hidrovía a Paraná-Paraguay es una de las opciones muy importantes que le da la posibilidad a Bolivia a conectarse, tanto primero con el Pacífico por parte de Hilo y con la hidrovía con el Atlántico. Creo que son dos opciones muy importantes que hacen que el comercio hacia el exterior y el comercio que entra hacia Bolivia pueda tener también una dinámica mucho más fluida. Y creo que estas dos vías, estas dos oportunidades, tenemos que aprovechar, tenemos que fortalecerlos y es una oportunidad que se le presenta al país. Eso ya se está trabajando, se empezó a trabajar recién, ya se lo venía planteando, trabajando canciller, porque mire, después de conocer el fallo, el resultado, muchas han sido las voces de decir ya busquemos, aceleremos también, veamos otras opciones que permitan al país no verse tan perjudicado en su condición de meditarmeidad. El tema del tren bioceánico es un tema que ya se ha venido estructurando desde hace algunos años atrás. El tema también de Puerto Buche, la hidrovía, es un tema que se vino ya impulsando. Sin embargo, creemos que este es el momento para darle mayor fortaleza, para invertir más en estas oportunidades, sin que necesariamente ello signifique abandonar las otras opciones. La Corte, en su último párrafo, justamente de manera muy precisa, establece y hace una invocación a las partes, hace una invocación principalmente a Chile, que es el país que en realidad nos dejó sin litoral, hace una invocación para que continúe el diálogo y continúen los intercambios para poder resolver el enclaustramiento marítimo de Bolivia. Es decir, esta invocación de la Corte es un elemento muy importante que nos permite continuar avanzando en los mecanismos de diálogo ya instalados hace mucho tiempo y en los nuevos que se pueden instalar a futuro. Canciller, mire, creo que el tema ha sido politizando también. ¿Y a qué me refiero? Bueno, hemos visto, voy a empezar con la posición chilena, empezar a abordar los temas que estén relacionados, por ejemplo, a la situación de las elecciones presidenciales, escuchar decir al presidente de Chile, Piñera, y otras autoridades, vamos a hablar con un presidente electo que quiera dialogar en otras condiciones y empezar a mezclar esos temas. ¿Cómo se puede establecer o cómo están viendo ustedes este tema de un diálogo en adelante, pero en qué circunstancias y con esta situación? Nosotros lamentamos el nivel de politización, primero a nivel interno al que ha llegado este tema y pues hay una extraña coincidencia entre ciertos sectores políticos del país con esta estrategia justamente chilena de poder atacar al presidente Morales, de poder atacar además el liderazgo del presidente. Pero lo que nosotros sí rechazamos con contundencia y con toda la firmeza es que no vamos a aceptar que un país extranjero pueda venir a decirnos con quién quiere dialogar y con quién no quiere dialogar. Bolivia es un país que goza de plena soberanía, Bolivia es un país que decide sobre sus asuntos internos y por lo tanto nosotros no aceptamos que un país extranjero venga a decirnos qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Quién debe dirigir al país o quién debe ser el presidente con quien deben dialogar los otros países lo deciden los bolivianos. Los bolivianos son los indicados para tomar la decisión y para decir quién es su presidente, para decir quién va a dirigir al país y quién representa al país. Por lo tanto nosotros rechazamos estas aseveraciones totalmente injerencistas y nos parece una actitud que no coincide con el derecho internacional, que no coincide con el respeto a la soberanía que tienen los estados y pues lo que Chile está intentando hacer es justamente intervenir en los asuntos internos de Bolivia y eso es inaceptable para nosotros. ¿Qué pasa con la politización de este tema también aquí adentro? Me refiero a Bolivia, canciller, incluso decir vamos a convocar a la primera autoridad del país, al presidente que nos rinda, cuentas de este fracaso, así lo han señalado. Pues hay sectores políticos en el país que ahora intentan aprovechar de este momento, sin embargo queda muy evidente que la demanda marítima no es del gobierno, no es del presidente, sino la demanda marítima es de todos los bolivianos y las bolivianas. Todos los bolivianos estamos plenamente identificados con la demanda marítima y es en ese marco que cuando hace cinco años se decidió presentar la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, fue una decisión colectiva, fue una decisión tomada con la participación de muchos actores políticos, sociales y en eso nosotros queremos valorar que los expresidentes, los excancilleres que acompañaron en su momento, actualmente también están expresándose en los términos que ellos creen pertinente y también asumen que no se ha logrado el resultado, pero que todos habíamos coincidido que este fue el mejor mecanismo para poder avanzar en el tema marítimo de Bolivia. Lo que queríamos es dar un paso más adelante en el tema marítimo, queríamos sumar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero no se logró ese resultado esperado y este es un tema que ha involucrado a muchos actores políticos, a muchos actores sociales y por lo tanto no se puede intentar ahora politizar y se intenta utilizar solamente para afectar al gobierno, para afectar a un sector en el país. Canciller, quiero aprovechar estos minutos y hacer referencia a lo siguiente. Conocer su opinión sobre la situación. Mar para los Pueblos se ha mencionado, se ha usado el hashtag precisamente por una situación muy particular. Mira, hemos enviado equipos de prensa, hemos estado precisamente en la costa y ahí hay una situación. Los pesqueros quienes viven de esto se quejan porque, por ejemplo, 19 empresas privadas son las que se encargan de tener toda la actividad pesquera perjudicando a muchas de las familias. Es de ahí que se venía también un apoyo de los mapuches y otros sectores y este otro mensaje que te dicen, esto está privatizado y pertenece simplemente a siete familias y no es tampoco de Chile, del pueblo chileno, a eso me refiero. ¿Qué opinión le merece? Definitivamente hay dificultades. No todo el pueblo chileno goza plenamente de los beneficios de la costa marítima que Chile tiene. Y segundo, pues Chile ha hecho bastante énfasis que el Tratado de 1904 ha resuelto todos los temas. La Corte ha dejado de manera clara que el Tratado de 1904 no ha resuelto el tema y que hay un tema pendiente en este momento entre Chile y Bolivia. Pero al margen de ello, sí evaluamos el Tratado de 1904 específicamente en lo referido al tema del libre tránsito. Nosotros tenemos serias dificultades. Ahora mismo tenemos un grupo importante de camiones parados en el puerto de Arica. Pues el puerto de Arica ha sido privatizado, el puerto de Arica ha sido transferido al sector privado y la responsabilidad que el Estado chileno había asumido como Estado en el Tratado de 1904 ha sido transferido al sector privado. Y por lo tanto ahora lo que se hace es lucrar con la carga boliviana, se lucra con el comercio boliviano y pues es una muestra de que efectivamente las costas marítimas no están siendo de beneficio de todos los pueblos y que el Tratado de 1904 no ha resuelto los problemas que Chile dice que se hubieran resuelto. Durante estos días, el día de ayer, nosotros hemos recibido llamadas de diputados chilenos, hemos recibido llamadas de los pueblos indígenas, del pueblo mapuche de Chile y pues expresándonos su apoyo, que ellos sí creen que el mar es de los pueblos, ellos están plenamente convencidos que Bolivia tiene el derecho de poder acceder al Pacífico. Quiero agradecerle, canciller, por habernos acompañado. Es importante conocer la posición como Estado boliviano. Permítame hacerle simplemente un comentario. Hemos visto, y esto se ha viralizado, la presión que ha tenido con la prensa chilena, por ejemplo, al llegar. Y bueno, ¿qué opinión le merece ello? Creo que cada espacio y cada tarea, cada rol que uno cumple en la sociedad tiene sus límites. Y lo que sucedió es, el día que yo arribaba de la AIA, lo que sucedió es que había un grupo de periodistas a quienes les explicamos que a la una se haría una conferencia de prensa por parte del presidente y que después haríamos otros pronunciamientos. Comprendió bastante, de manera muy aceptable el mensaje. Sin embargo, hubo un periodista, entiendo que es un periodista chileno, que cuando ingresé al vehículo se abalanzó detrás de mi persona y bloqueó toda la puerta y que quería que yo haga alguna declaración bajo presión y obviamente que no lo iba a hacer. Y ahí tuvo algún percance con algunos colegas que estaban en la puerta que intentaban retirarlo. Con el mismo viceministro también. Que le pidió que se retirara de la puerta porque el vehículo tenía que partir. Sin embargo, él estaba un poco más encima del asiento en el cual estuve yo para poder intentar sacar algún pronunciamiento. Pero creo que ello no ayuda a poder hacer un trabajo como tiene que ser, un trabajo responsable por parte de la prensa. Queríamos conocer su posición porque más allá de eso y de lo que estamos viendo en imágenes y lo hemos ido mostrando por las mismas redes sociales, luego el titular era victimizarse. ¿Cuándo? No es lo que había ocurrido. Bueno, canciller, ha sido un gusto, siempre bienvenido. Muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Pues decirle a nuestro pueblo que nuestra unidad debe mantenerse y que nuestro pueblo pronto se reencontrará con el Pacífico. Hemos agotado un paso, pero todavía hay muchos caminos que nos pueden llevar hacia nuestro reencuentro con el Océano Pacífico. Muchas gracias, canciller, por habernos acompañado. Muchas gracias, un gusto. Vamos a una pausa, un instante retornamos. Gracias.